Y mucho, mi querido Ricardo Sevilla, porque además no nos estamos inventando cosas. Hay documentos como este que le mandé a Don David, que han dado a conocer periodistas como el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, cuando llegó a trabajar en los periódicos de circulación nacional. Pero ve este del Centro de Investigaciones Cultural y Científica AC, con fecha del 27 de agosto de 1990, dirigida al licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este Centro de Investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 230 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos. Por otra parte, me permito comentarte, allá le habla de tú, que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del Inegi, incurrimos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se sancionan en el presupuesto anexo, mismos que someto a tu consideración, y en caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115 millones 920 mil pesos para el pago correspondiente. Atentamente, Héctor Aguilar Camín. Pues esa es la relación que extrañan estos personajes con Presidencia, en ese caso con Los Pinos. Enrique Krause en su mensaje dice que fueron muy malos gobiernos. ¡Ah, pero se hace muy buen negocio con los malos gobiernos, mi querido Ricardo Sevilla! Por eso digo, ellos hablan, se exhiben, y con lo que ya hemos visto, los contratos de Enrique Krause en gobiernos de Enrique Peña Nieto, o de la editorial Clio, por ejemplo, o de Nexos, Letras Libres, o aquel contrato de unos cuantos milloncitos de Enrique Krause con el gobierno de Enrique Alfaro, el gobernador naranja de Jalisco. Pues uno puede ir jalando la hebra. Es lo único que hemos estado haciendo, que has estado haciendo, sobre todo tú, por años, Ricardo, la gente te lo tiene que reconocer. Jalar la hebra y solito queda ahí para la audiencia. Yo creo que les hemos dado, el trabajo ha sido, muchísimas gracias por tus diferentes palabras, mi querido Vicente, pero creo que el trabajo ha sido un trabajo conjunto, un trabajo de investigación, un trabajo de difusión, el enorme trabajo informativo y de difusión que se ha hecho en medios como Sin Censura, pues han ayudado a que esta información se conozca, se expanda, porque hasta antes de este sexenio se llegaba a más o menos a respetar, fuera de los círculos intelectuales, donde había muchísimo rincón, hay que decirlo, en contra de Krause, más o menos se podía respetar, era un sujeto que podía andar por ahí, por aquí, por allá, muy campantemente, que podía cobrar su cheque en el Colegio Nacional Millonario y que nadie lo molestaba, que él y sus huestes podían tener secuestrado el Colegio de México, podían tener a sus prosélitos en el ITAM, en el CIDE, en las universidades privadas. Hoy sabemos que incluso coaccionan a los estudiantes para que vayan a apoyar a la semianalfabeta candidata de la derecha, lo digo a título personal, a mí me parece que Xochitl Galvez es una señora semianalfabeta, se lo digo con todas sus letras, y que únicamente está llevando a cabo una farsa terrible, está siendo ungida por estos intelectualoides que han perdido la brújula. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Alejandro Rossi? Estaba hablando justamente el presidente López Obrador de los grandes poetas fiorentinos, porque el presidente es un lector asás, y yo me pregunto, ¿qué pensaría Alejandro Rossi si viviera de esta situación? Porque él fue uno de los intelectuales más sólidos que acompañaron al grupo plural, se llamaba La Revista, después se llamó Vuelta, y ahora está travestida a letras libres, lepras libres le llaman algunos maliciosos. ¿Qué pensaría el valenciano Tomás Segovia? ¿Qué pensaría Fernando del Paso? ¿Qué pensaría Ramón Chirau? ¿Qué pensarían estos intelectuales que acompañaron un proyecto auténticamente crítico, auténticamente cultural, educativo, que se proponía otras cosas? Podemos estar en desacuerdo con la visión de estos sujetos, pero estos prosélitos que dejaron no son, sino como en algún momento dijo Carlos Fuentes, cucarachas ambiciosas. Enrique Krauss es una cucaracha ambiciosa, es una metáfora muy difícil de digerir para él, pero eso es una descripción completa, completa de lo que ha hecho hasta este momento. Si no, revisemos. Esas empresas, son más de 20 empresas de las que tiene registro Enrique Krauss a través de sus personeros. Clio, Clio Televisión, Clio Documentales, Letras Libres Interactivas, Letras Libres Sociedad Anónima de Capital Variable, en fin, muchísimas empresas. Y del otro lado, Cali Arena de Héctor Aguilar Camín, Nexo Ciencia de Sociedad y Literatura. Muchas empresas que si nosotros hacemos la revisión, iban a conformar todos estos excesos en los que se acostumbraron a vivir estos personajes y que, por cierto, tienen muchísimo dinero como para ya retirarse y no continuar recibiendo estos jitomatazos del pueblo de México que se los han ganado a conciencia. ¿Por qué? Porque lo han robado, lo han saqueado y quizá lo peor del asunto, Vicente, lo han engañado, han tergiversado la historia, han tergiversado o intentado en su momento tergiversar y lo hicieron, lo llevaron a cabo. El modelo educativo, hoy la nueva escuela que está impulsando Marx Arriaga, pues va a generar resultados muy interesantes. Habrá que esperar. Estos niños y estas niñas que están leyendo ahora estos nuevos materiales van a conformar una generación y varias generaciones que le continuarán de personas críticas, de personas indóciles, porque a estos personajes les gustaba la salamería, la gente dócil. ¿Para qué? Pues para que los alabaran, para que los adularan y la compensación era ven a cargarme la maleta, te doy una beca, no de mi dinero, sino del dinero del pueblo de México, te voy a dar una beca de intercambio académico al país que te pegue la gana con dinero del erario, con las becas del Conaculta, hoy extinguido, con las becas de la Secretaría de Cultura que inaugura Rafael Tobar y de Teresa. En fin, sí llevamos muchísimo tiempo y yo creo que se debería de hacer una serie de documentales porque esta información no se puede ni se debe quedar perdida y la gente debe conocer las entrañas de estos engendros que nacen en la década, intelectualmente nacen en la década de los 70s, pero que son solamente los mayordomo de ciertos personajes. Aguilar Camín, el mayordomo de Monsiváis y mayordomo de Enrique Florescano, Enrique Krause, el mayordomo de Gabriel Zahid y de Octavio Paz, simple y sencillamente mandaderos que un día mueren estos personajes y se quedan con la herencia y se quedan con las relaciones políticas y económicas y que hoy las ven perdidas y están llorando en la última parte de su vida, en el último tramo de su vida, en la vejez, verlos ebrios llorando de esa manera es espeluznante, Vicente. Bueno, que nadie se asuste con lo de las borracheras, pero hay de borracheras hasta para eso.